Regalaré a mi veinte años Regalaré a mi veinte años Regalaré a mi veinte años Como yo te quiero a ti Niña bonita, ay si tu me entieres Como yo te quiero a ti O si me des de un amor sincero Como yo te quiero a ti Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, esto es mi poquito a cabo Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, esto es mi poquito a cabo Regalaré a mi veinte años Regalaré a mi veinte años Regalaré a mi veinte años Vamos a bailar, vamos a bailar Este es el ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, este es el ritmo que tocamos Regalaré a mi veinte años ¡Bravo!